Guasanas o garbanzos? Garbanzos Garbanzos Y los cacahuayos se miran muy cafecitos Muchas gracias Entonces Un cuadro para allá y luego una cuadra y media Arre, vamoles riquis Mucho joven en el mariachi y la tradición sigue como debe de ser Te vas a desesperar Te vas a desesperar Te vas a desesperar Te vas a desesperar Y arriba el norte El que no lo crea que vea el mapa Felicia Felicia Agarró curalo Agarró, mira Tapa la foto usted viejón Al puro centavo Míralo Buenas No, no Villagran Villagran, Guanajuato Todo México tiene pueblos hermosos Y en cada lugar Su gastronomía, su gente muy lindo La verdad La otra La otra La otra La otra La otra Ponte ¿Quién está? Mercado Independencia Hola Saludos de un nuevo mercado más De nuestra República Mexicana Que bonito aguacate ¿Tú ya tienes servicio? Sí, pues Como dice, tengo picacita Tengo bistec caldillo de tomate Bistec de puerto en chicharrón Camita de cuerpo ¿Aquí comemos? Sí Gracias, gracias Vamos a disfrutar con usted Muchas gracias Gorditas de De horno Que llevan leche, canela y azúcar Horno, carajo Son tan llenas de abejitas Sí, la abeja no La abeja no está en cualquier lugar, eh La abeja reina es la reina Muchas gracias, chica Carnal Hasta que te conozco una con zapatos ¿Quieres que te agarre la bomba? Pues ahí la traes colgando Que va a pasar mi compa Ya me pasó a chiflar ¿Dónde? Mañana Esas son buenas pero también Claro que sí, profesor ¿Venos por menos? ¿Nada? Es incorrecto, pues yo la siguiente Más por más ¿Las están de un opato, ah? Echale papá Buenas tardes Buenas tardes Queremos ver la tradición ¿Esta va a ser con santa picosa o no picosa? No, picosa o no picosa No, picosa Ah, no picosa Ah, mire, qué padre Como si fuera una torta ahogada ¿Como si fuera una torta ahogada? ¿Cesenta? ¿Cesenta? ¿Es chicharrón? ¿Es chicharrón? Sí, una ¿Treinta, cuarenta o cincuenta? Buenas tardes Cuarenta ¿Salsa de cuál va a ser? Pero no pica ¿Qué pasa si cierro? Hay una picosa, ¿no picosa? ¿Y el virote para qué lo damos? Se llama guacamaya, amigo ¿Una guacamaya? Yo voy a crear una guacamaya, hermano ¿De lo que no pica? ¿De lo que dijo, verdad? Sí ¿Qué pasó? A ver Una guacamaya Después de los caballeros Mira, se llama Tita Si quieres te la regalo Ya no la cuento por traviesita Es una famosa guacamaya Esa es la famosa guacamaya, Chemajón Sí Sí, esta es la guacamaya ¿Qué es lo que lleva, hermano? Lleva aguacate Lleva el chicharrón Lleva salsa de jitomate Y limón Ay, 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 miren Tradiciones de nuestro México Y la neta, maestro ¿Este de dónde son originales? Es de León, Guanajuato, amigo La guacamaya original Ajá La guacamaya original Nada más lleva puro Es el bolillo Con el chicharrón Y la salsa nada más Ok Y ustedes la rematizaron Con el aguacate Sí Más sabrosa, ¿no? Sí, ya otro toquecito más Le doy un toquecito más rico Porque en Guanajuato Yo me las he comido Y le ponen huevo también Sí, sí, digo Allí Guanajuato Las preparan diferentes O sea, ya algo extra Vea, todo se va Con lo que es la misma Lo que es la guacamaya Pero ya le ponen algo extra ¿Va, qué va? Una guacamaya, amigos ¿Quieres picosa o no picosa, amigo? Lo tradicional es picoso Échale picoso Ay, ay, ay Papantla, tus hijos vuelan Pues a disfrutar una guacamaya En este bello lugar Dolores Hidalgo Dolores Hidalgo Para el mundo Viva México y su gastronomía A disfrutar una rica guacamaya Adicional aquí en Dolores Hidalgo Y moncito Le puso la salsita picosita Pirotito Guacate y chicharrón Están tan buenas Que las abejas quieren Miren Miren Lo tradicional de aquí De Dolores Hidalgo Seguimos disfrutando Sale Sale Dale Para mí es una nieve Ok, voy para allá El árbol de la noche triste Dolores Hidalgo Vive México ¡Vamos a las nieves! ¡Vamos a las nieves! ¡Saludos para el primo! ¡Vamos a las nieves! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! Está muy rica la torta Le muerdes Pero no Haz de cuenta que No sientes picor Pero después Sientes el picor rico Rico, rico, rico Rico Gracias ¿Quién está ahí? Jorge Falcón El pipí Allá está Chatanuga Y Pedro Chatanuga, mire Y aquí está Y aquí está Bajajillo Disfrutando Esa es la famosa De los famosos Un saludo para el famoso que está ahí enfrente Saludos a la banda Desde Dolores Hidalgo Gracias Mira, está con forma de corazón ¿Vale? ¿Eso es todo? Hay que pagar Dice Ya regresamos Y la Fiona Le pegaron un baño Lista para la aventura la Fiona Vámonos, Riquis Vámonos Porque ya nos vieron Aquí estamos En la tienda de México Aquí corre el carnalito El teniente Manda las manos A la banda Teniente Señora Disculpe Para su niña Con luces Muchas gracias Dios las bendiga Gracias Igualmente Mira nomás Aquí cama tradiciones Aquí vamos Echándole ganas ¿Y de aquí ¿Punde vamos, teniente? ¿Punde vamos? A Guanajuato ¿A Guanajuato? ¿Punde los mamias? Vamos a ir a ver A las tías De el compito Que mandó saludos ahorita